Habitantes del barrio Simón Bolívar en la comuna 5 de Barranca Bermeja reclaman por el servicio de alumbrado público del sector, especialmente en la cancha polideportiva. Lo que pasa es que tenemos un problema con el alumbrado público acá por la cancha porque se va la luz, faltando un cuarto para las seis y llega a las siete de la noche y los papitos ya no quieren sacar a sus hijos porque no llega la luz. Entonces tenemos un inquieto para que si nos pueden colaborar, ya iría para ver si nos puede arreglar esa lámpara que está ahí. Manifiestan que están interesados en realizar un campeonato Copa Navideña pero por falta del alumbrado público está aplazada esta iniciativa. Tenemos el campeonato de la Copa Navideña pero el problema es ese, que por la iluminación de pronto nos afecta a nosotros porque ya llega de noche y los niños no pueden jugar porque les da una culebra o algo, entonces por eso. Y hay mucho monte, tenemos ese problema con ellos porque nunca arreglan la lámpara ni nada de eso, nunca vienen por acá, se aparecen ni nada, ni el del barrio por acá para solucionar el problema ni nada de eso. Eso uno va pero no le arreglan nada a uno, un día vinieron, miraron y se fueron y ya. Se espera de la empresa de alumbrado público una respuesta a esta comunidad que requiere del servicio.